... Ahí está el titular de la fábrica. A ver, por favor, nos explica un poquito de qué se trata, de la inversión, y los de tamos. ¿Dónde está usted? No lo voy a ir acá en el gran futuro. Bueno, buenas tardes, señora presidenta. Son dos placer para nosotros estar en contacto con usted y tener la oportunidad de presentar la nota que nos vamos a presentar la sesión. Esta planta fue construida a comienzos de 2009 y nos terminamos aquí desde el 2010. Esta planta nos permite a nosotros exportar el 100% de los productos que fabricamos aquí. Catalet es una compañía de origen estadounidense, pero está realizada en la Argentina del año 1953 y es mutuado en los años 1853, es una onda. Bueno, nosotros en la Argentina nos dedicamos a la manufactura, el desarrollo y el fabricante de cápsulas plantas. Esta es una forma farmacéutica que a nivel global está creciendo muchísimo y la compañía ha decidido en el año 2009-2010 hacer una inversión de 35 millones de dólares en esta nueva planta. Esta nueva planta nos ha permitido llevar nuestra capacidad instalada en producción de 1.600 millones a 3.200 millones de cápsulas. Por otro lado, hemos podido incorporar fuentes de trabajo y hoy, del 2001, éramos 100 personas y hoy ya somos el 2012, 420 personas que trabajan aquí. Gracias. 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Laura. Laura, yo sí, Laura, pero contame. ¿Qué talidad? Laura, yo sí, Laura, pero contame. Trabajo en el área de control de calidad en la parte de documentación. Hace dos años que estoy trabajando en Cátedra y me agarro que es un privilegio porque siento que cada día que estoy en una empresa modelo en el rubro. Bueno, la verdad que... ¿Cuándo se nota en la dura? Sí. ¿Cuándo se nota en la dura? 39. Bueno, parecía más joven, Laura. Yo creo que voy a ir con la tío, pero parecía más joven. Estamos todos observados. Estamos todos observados. Eso es porque usamos cáncer y nosotros vamos a hacerle. Bueno, Laura, realmente felicitar a los ejecutivos de la empresa y a todos los trabajadores. Gracias. También, recién me decía aquí en el responsable de Kraftwood, cuando me mostraba las máquinas, que me decía que lo mejor que tenían eran precisamente los recursos humanos. Lo mismo que acaba de decir quien estaba presentando a la empresa, su presidente. Así que, orgullosos a los argentinos y a los trabajadores que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Estamos acá presentando la puesta en marcha de esta obra excepcional, que es un laboratorio tecnológico. 3M tiene 9 en el mundo y el número 10 va a estar en Garín. Hoy estamos en la banda de Duplicant con la paqueta, para que se pueda ver, que no sé si lo que uno puede estar viendo. La veo perfectamente. Son centros donde se van a desarrollar las tecnologías, nanotecnología, biotecnología, materiales no tejidos. O sea, lo que tiene de amor de la ciencia para que la industria, en este caso las pequeñas y medianas empresas, puedan innovar en sus productos. Hoy lo están haciendo. Porque, por ejemplo, me contaban que hicieron un coaching, no sé, un recuprimiento, donde ya lo están practicando para explotaciones de shale y oil gas, pero en Estados Unidos. Trabajaron con INVAP, trabajaron también para la producción de un material que se usa para Euro 5 en las camionetas. Pero, bueno, hoy esto va a estar acá. Van a ser 40 millones de pesos, tienen científicos de primer nivel, pero en servicio de las pymes. Porque ellos van a estar en este centro para que las pymes puedan llegar a tener esa tecnología. La verdad, estoy muy contenta y me gustaría que el presidente, acá de la empresa, le pudiera contar. Presidenta, Juan, adelante. Bueno, muchas gracias, Ministra. Muchas gracias, Ministra. Bueno, buenas tardes, señora Presidenta. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. La verdad que, para nosotros, hace 60 años que estamos en Argentina, es un enorme placer compartir este día con ustedes, el día del año que estamos iniciando la construcción de nuestro centro técnico, estamos invirtiendo 40 millones de pesos en Karim a partir de Ecuador. Lo que vamos a hacer ahí, que es avanzando, nos pide nuestra idea, que es agregar valor para la industria, continuamente desarrollar sobre tecnología, sobre desarrollo, sobre innovación. Nosotros tenemos 40 plataformas tecnológicas que permiten dar a la industria innovación, un mejor proceso, mejorar su competitividad, para lo que quieren contar. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro centro tecnológico, donde vamos a traer a toda la industria de Argentina. Hoy también estamos acá en Rúrgica, en la provincia de Buenos Aires, porque estamos inaugurando una nueva línea de producción, donde también estamos invirtiendo 15 millones de pesos. Esta línea de producción va a permitir generar aquí impresión digital, reflectiva, tecnología única en Argentina, que acabamos de incorporar al país, que bueno, va a permitir avanzar la industria automotriz, y también la industria de gran creación de civilización. Así que muchas gracias por acompañarnos a nosotros, y con la primera parte de nosotros, con la primera parte de nosotros y con la primera parte de nosotros. A la primera parte de nosotros, a una compañera que tenemos... Marcela. Marcela. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes, muy bien. Bueno, ante todo, quería saludarla, y por supuesto, no sé si lo llegan a ver, pero hay un regalo para usted, que es un cárcado, que está hecho localmente, y de hecho está impreso aquí en la planta. Y bueno, gracias, gracias, gracias Marcela. Gracias, que estamos utilizando. Te contame, ¿qué haces vos en la planta, Marcela? ¿Qué haces? ¿Vos qué haces en la planta? Yo estoy a cargo del área de producción. Hace ya 26 años que estoy en la compañía. Tuve la oportunidad de ingresar con una beca, a través de la técnica de acá de Burrindo, y su dos titulares de la técnica química. Y por suerte tuve la oportunidad que la empresa me permitió desarrollarme profesionalmente, haciendo un cobrado y soy ingeniera en calidad. Bueno, muy bueno eso. Y ahora estoy, bueno, en un nuevo proyecto, que es esto de la manufactura. Muy bueno, felicito a todos, además felicito por haber invertido en sus recursos, y bueno, capacitándonos, por su modelo para todos los empresarios. Muchas gracias, muchas gracias por ser, por las elecciones, y por las elecciones, por las elecciones del país. Y bueno, vamos a estar acá, en la tarde de la leche, en la tarde. No veo nada más en Antiochus, así que por favor, desde ahí, de la leche, en la tarde, agarra un micrófono, hazle, y diga, ¿qué estamos haciendo ahí en la noche, en la tarde? Lo veo, saludándome. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, presidenta. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Cuando están ciegas, como van a estar aquí, que saluda, ¿no? Cuando están ciegas, como van a estar aquí, que saluda, ¿no? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Un saludo en Estados Unidos, Brasil, España, India, Malasia, China. Esa es la última, la última localidad que ha llegado. ¿Qué debes decir? Bueno, contento de estar aquí en esta nueva... Estos 25 años a estar para la vuelta, pero no me quedaba más para mi chino volver por este lado, porque ya no había más fotografía. Estamos muy, muy honrados con la presencia suya y con aquí la presencia de la industria. Queremos atender la invitación que ya hemos hecho a la ministra de la industria para que venga aquí usted, presidenta, a ver estas seis plantas de polietileno, estileno y polietileno que tenemos en Buñabranca. Hay un montón de personal que hoy se acercó aquí, pero muchos otros están mirando detrás de estas seis plantas aquí y lo están acompañando desde su puesto de trabajo. Entonces, nosotros hemos invertido muy fuertemente desde hace 15 años. Aquí ustedes saben que son inversiones de largo plazo. Hemos triplicado la capacidad de producir polietileno en la Argentina y vamos para insumos, bueno, para normas, automotriz, alimentación, etcétera, etcétera. Muchísimos de los insumos que llegan a mano a todo el mundo salen de la materia prima de aquí. Y estamos luchando por una... Sabemos que la opción mitad, como nosotros no sabemos, es una de las organizaciones de criminal, fabrican de insumos difundidos, o sea, fabrican cosas que pasan a lo largo del mundo, que por ejemplo, seguramente, productos que también se utilizan aquí en Draco, o que se utilizan en SM, o que se utilizan en Catalan también, son los de los insumos difundidos. Lo decimos técnicamente, y es muy importante. Formadores de precios también. De verdad, de verdad. Formadores de precios también. Sí, sí. Formadores de precios también. Sí, sí. Siempre considerando. Siempre considerando ese proceso, por supuesto. Sí. Pero, bueno, aquí estamos en... La verdad, todos muy entusiasmados con este nuevo peligro que llega. Nosotros estamos siempre considerando el crecimiento fuerte. entusiasmadísimos por las oportunidades que el desarrollo de Shell Gas va a traer a este país al futuro, y queremos acompañar ese crecimiento. Estamos en conversaciones con la industria, con la administración, para esta ecuación futura, que viene a partir de ahora. Es muy importante, 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 es muy importante que le voy a ronda, lo que usted acaba de mencionar, porque el tener en nuestro país la tercera reserva de Shell Gas del mundo nos da la oportunidad de desarrollar a todas las industrias que van a necesitar ser proveedores de todos los insumos, que van a necesitar, protecciones de Shell Gas, y realmente hay un revuelo muy grande en todo el sector industrial, y Debora está organizando, digamos, los sectores, los astros, como ella lo denomina, en el cual vamos a tener que dar también un fuerte apoyo del sector público, y articularlo, como siempre lo hemos hecho, con el sector privado, para poder proveer a la industria petrolera y a nuestra YPF, que ahora va a explorar, va a explotar, y va a cumplir el cometido de siempre en el mundo, y vamos a poder hablar con nosotros y a la industria petrolera. Nos permitimos a la lucha de Mital también a participar activamente en este proceso. Sí, duro, ya estamos en conversación con la ministra Giorgi desde el año pasado, una vez que se comunicó el PAN 2020, inmediatamente la pusimos en contacto y esas conversaciones están sucediendo. Muchas gracias. ¿Quién está? ¿Una chica? Si usted me permite. Sí. Sí. Exactamente. Si usted me permite, porque acá queda muchísima gente que quería hablar. Hemos colocado aquí a Luciana. Luciana quiere decir más palabras. Bueno. Hola, Luciana. Hola, Cristiana. Buenas tardes. Hola, Luciana. Bueno, yo hace 10 años que trabajo en DAU en el laboratorio de control de calidad. Soy operadora y me recibí de técnica química y es un honor hablar con usted y de trabajar acá en DAU. La empresa la conocía a través de la escuela que ellos me dieron una charla y una capacitación y bueno, después de ahí que me recibí empecé a trabajar acá desde el que me refiero y trabaja en DAU. Bien. Con técnica química. Bien, Luciana. Muchas gracias. Y a vos, a través tuyo, un saludo muy grande a todos mis compañeras y tus compañeros de trabajo. Bueno, que, como les dije es lo mejor que tenemos los recursos humanos y este proyecto que sirve precisamente a que esos recursos humanos tengan trabajo y oportunidades de desarrollo y crecimiento que eso es lo más importante para cualquier sociedad. Muchas gracias, Don Chévi, gracias, Luciana y gracias a todos los que nos están acompañando allí. Muchas gracias. Felicitaciones.